Secretaría de Educación y Cultura inicia primera reunión ordinaria 2012 Maloro inicia compromisos firmados Explota local comercial en la colonia Pitic Instituto Tecnológico de Hermosillo con nuevos programas educativos Dan claquetazo inicial a películas Chávez de Diego Luna Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Yo soy Marlene Selena Reyes Y en minutos le presentaremos la información más relevante para el día de hoy, miércoles 2 de mayo El día de hoy dio inicio la primera reunión anual de vinculación y participación social De las instituciones de educación media superior y superior del Estado de Sonora Dirigida por la Secretaría de Educación y Cultura La Secretaría de Educación y Cultura, encabezada por Jorge Luis Ibarra Mendíbil Llevó a cabo la primera reunión anual de vinculación y participación social De las instituciones de educación media superior y superior del Estado de Sonora El titular de la SEC comentó que los encuentros de ese tipo Correctores y vinculadores de las universidades Impulsa las actividades que permiten seguir trabajando y desarrollando proyectos Que propicien un mejor desarrollo humano, educativo, económico y productivo En las distintas entidades del Estado Para finalizar, Ibarra Mendíbil indicó que es muy importante seguir con ese tipo de actividades Donde se genera una planeación y análisis de la educación Demandas de las carreras apoyando a las futuras generaciones de jóvenes Que egresan de las universidades, fortaleciendo así el autoempleo Al cubrir el perfil que piden las empresas y organizaciones que están O que se instalarán en un futuro en Sonora Informo para Canal Sonora, Clara Díaz Esta mañana Manuel Ignacio Acosta, candidato a la presidencia municipal de Hermosillo Por la alianza Un Mejor Sonora Inició el programa Compromisos Firmados en la Colonia Solidaridad La rehabilitación total de un parque e incrementar los espacios recreativos en la Colonia Solidaridad Fue el primer compromiso que el candidato a la presidencia municipal de Hermosillo Por el Partido Revolucional Institucional y el Partido Verde Ecologista de México Manuel Ignacio Maloro Acosta Gutiérrez firmó Dando inicio así el programa de 150 compromisos firmados Que efectuará durante su campaña electoral Ante el notario público número 72, Gilberto Otero Valenzuela Maloro Acosta declaró que desde el primer día de su gobierno Se empezará a trabajar en cada uno de los 150 compromisos que firmará Y refrendó su preocupación por la pavimentación total de Hermosillo Con el fin de elevar la calidad y el nivel de vida de las familias Nos han acostumbrado a que así tenemos que vivir A que nuestros hijos, ni modo, se tienen que aguantar En todos los temas Yo creo que sí es posible Tener una ciudad y una solidaridad totalmente pavimentada Contentos, los habitantes de la Colonia Solidaridad Firmaron como testigos del compromiso Que el candidato a la Alcaldía de Hermosillo Firmó en el Parque de Américo Vespucio y Querobabi En la firma de los primeros compromisos del candidato De la Alianza por un Mejor Sonora También estuvieron presentes la candidata al Senado de la República Claudia Pavlovich Arellano Epifano Salido Pavlovich y Julio López Ceja La madrugada del día de hoy Se registró una explosión de gas En un establecimiento comercial de la Colonia Pitic Dejando pérdidas totales en una tortillería Y afectando varios negocios y casas La madrugada del día de hoy Se presentó una explosión en un local comercial de la Colonia Pitic Específicamente en las calles Benito Quintana y Gómez Farías Dejando como resultado pérdidas totales en una tortillería Y dañando varios negocios y casas El jefe del departamento de bomberos en Hermosillo Rodolfo Barroso informó que fue a las 2 de la mañana cuando recibieron el reporte Y que al parecer la explosión fue producida por una acumulación de gas LP Sin embargo Barroso especificó que se encuentran en investigaciones para una vez revisada la evidencia Determinar el origen de dicha explosión donde afortunadamente solo una persona sufrió una herida en la pierna Laura Palacio, habitante de la localidad, señaló que el estruendo la despertó Y agradeció la rápida movilización de los cuerpos de seguridad Al respecto, el alcalde Javier Gándara Magaña Invitó a los hermosillenses a ser más precavidos en cuestión de accidentes Tras la explosión ocurrida a la madrugada de hoy De un minisúper en el Boulevard Gómez Farías, esquina Comínito Quintana El presidente municipal de Hermosillo, Javier Gándara Magaña Exhortó a la ciudadanía a ser más precavida para evitar ese tipo de accidentes El municipio recordó que ya hubo un incendio hace semanas en el centro Debido a la falta de precaución al estar utilizando materiales flamables e irregulares Que ponen en riesgo sus pequeñas empresas y a los trabajadores de las mismas Para finalizar, Gándara Magaña señaló que Protección Civil está preparada para atender ese tipo de acontecimientos Pero aún así, considera que la responsabilidad y compromiso de los dueños de los negocios Debe prevalecer, pues ese tipo de acontecimientos tan frecuentes no deben ocurrir Informo para Canal Sonora, Clara Díaz Y por otro lado, el Instituto Tecnológico de Hermosillo, ITH Anunció que abrirá dos nuevas carreras educativas debido a la demanda del sector productivo industrial Dos nuevas carreras son las que el Instituto Tecnológico de Hermosillo Se encuentra promoviendo desde el mes de enero Técnico superior en minería, además de Protección Civil y Emergencias Así lo declaró Miguel Ángel Salazar Candia, rector de la institución educativa Salazar Candia comentó que para septiembre se abrirán dos nuevas carreras Nanotecnología y energías renovables Carreras especializadas que permitirán el ingreso de 100 estudiantes en cada una Donde se requiere un perfil muy particular para los interesados en la oferta educativa Indicando que la apertura de las mismas es debido a la demanda del sector productivo industrial Por otro lado, el rector del ITH informó que para este nuevo ciclo escolar La universidad admitirá el ingreso de 2.600 estudiantes Entre 12 programas educativos que se ofertarán en técnico superior Y los 10 programas de ingeniería Informó para Canal Sonora, Clara Díaz En entrevista con los medios de comunicación La diputada del Partido de Acción Nacional, Leslie Pantoja Quien actualmente preside el Congreso del Estado Comentó que el PRI es el único responsable de la falta de presupuesto Los únicos responsables de que no haya presupuesto en Sonora Son los compañeros legisladores del Partido Revolucionario Institucional Señaló la diputada del PAN, Leslie Pantoja Hernández La presidenta del Congreso del Estado Dijo que no se puede estar desviando la atención de los medios y de la sociedad sonorense Pues afirmó que el trabajo en este momento Es sacar los proyectos pendientes prioritarios del Congreso En este caso, el presupuesto estatal Pantoja Hernández comentó que 5 diputados del PRI Votarían a favor del presupuesto que el gobernador había propuesto Pero que Claudia Pavlovich dijo a los legisladores que si aprobaban Se quedarían sin candidato Por tal motivo, Sonora sigue sin presupuesto Para finalizar, la diputada PANista Exhortó a sus compañeros diputados a ser más sensatos, sensibles y responsables Con lo que dicen Y a actuar dejando de lado los intereses personales o partidistas Informó para Canal Sonora, Clara Díaz Y ya para despedirnos, al norte de Hermosillo Este día el actor Diego Luna Acompañado de Michael Peña Protagonista de la cinta César Chávez Fight in the Fight Dio el claquetazo oficial con el que arrancan las grabaciones de esta película en la ciudad El claquetazo oficial de la cinta César Chávez Fight in the Fight Producida por Canana Films De los actores Diego Luna y Gael García Bernal Se realizó el día de hoy en los villanos Mercedes Al norte de la ciudad de Hermosillo El también productor Diego Luna En compañía del protagonista Michael Peña Realizó este acto simbólico Que anuncia el inicio de grabaciones de la historia Basada en César Chávez Originario de Yuma, Arizona Quien en la década de los años 60 Pugnó por mejores condiciones de vida Y un trato digno a los trabajadores agrícolas Inmigrantes de Estados Unidos En el evento celebrado en uno de los escenarios Donde los actores grabarán durante seis semanas Diego Luna aseguró que al rodar la cinta En la zona rural de Hermosillo Donde los trabajadores agrícolas imperan Intensifica su interés de que la historia de César Chávez Tenga un eco en la realidad El charolastra agradeció al gobierno del estado Por el apoyo en el rodaje de dicha cinta En presencia del coordinador de turismo en Sonora Javier Tapia Agradecemos su atención Y lo esperamos mañana Con más información Por canalsonora.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!